Y con amor para ti Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguante Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este desprez Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mi Si me quisieras y me amaras Como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traiciones Y eso no puede continuar así Si me quisieras y me amaras Como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traiciones Y eso no puede continuar así Con sentimiento El maestro Abraham Osorio Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguante Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este desprez Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mi Si me quisieras y me amaras Como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traiciones Y eso no puede continuar así Si me quisieras y me amaras Como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traiciones Y eso no puede continuar así Rico Suave Cumbia Y que suelo en tus metales Sabroso Si me quisieras y me amaras Como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traiciones Y eso no puede continuar así Y eso no puede continuar así Y eso no puede continuar así Como dices, nuestras heridas ya serían cicatrices Gracias.